¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Si usted tiene el deseo de seguir superándose pero no tiene el tiempo para meterse dentro de una institución, la opción es hacerlo de manera virtual. El Centro San Juan Diego junto con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla le da la oportunidad de obtener una carrera a distancia como en administración de empresas, contabilidad, comercio internacional y las licenciaturas son válidas en ambos países. Si desean en un momento dado, en un futuro regresar a México, pues regresan con incluso la cédula profesional que les va a permitir trabajar en México, obtener una fuente de empleo mucho más rápido. O si deciden quedarse aquí, si el plan es quedarse aquí, pueden hacer una revalidación, una actualización de los estudios. Cada siete semanas empiezan los cursos y todo lo hace desde casa y con asesoría a distancia. Para más información sobre costos y procesos de administración, visite aztegacolorado.com, ahí encontrará el enlace y a su vez servirá de empleo.